Bueno, vamos a hacer la sesión de hoy, vamos a dedicarla a la estructura de balance, que ya habíamos hecho el balance en el encerado, entonces vamos a grabar un vídeo sobre, bueno, pues cómo sería la estructura del balance. Recordaos que el balance, habíamos dicho que era una especie de hoja o de libreta dividida en dos, vamos a hacerlo así, en la parte izquierda teníamos lo que se llamaba el activo, que el activo, recordad que era todos los bienes y derechos que tenía la empresa, y en la derecha teníamos el pasivo, que el pasivo era los recursos con los que la empresa se financiaba, o sea, de dónde venía la pasta de la empresa. Entonces, el activo a su vez, había una parte que era el activo no corriente, que eran aquellos bienes que iban a estar dentro de la empresa durante más de un ejercicio económico, o sea, más de un año, ¿no? Y son los bienes que utilizamos para transformar otros que son materias primes, pues por ejemplo, los maquinarios, ¿no? Entonces, aquí teníamos una parte que sería el inmovilizado material, que el inmovilizado material, bueno, pues acordaros que era el tema de los coches, las máquinas, los edificios, los locales, los terrenos, aunque a este nivel, con que sepamos la estructura, ya nos vale, ¿no? Luego teníamos debajo lo que era el inmovilizado financiero, que el inmovilizado financiero, pues son las inversiones de la empresa en acciones, en letras del tesoro, en bonos, en todo lo que se llaman activos financieros, ¿no? Y luego teníamos el inmovilizado inmaterial, que esto estaba relacionado con lo que era la gestión del conocimiento, ¿no? Pues por ejemplo, si hacíamos una patente, si hacíamos un invento o algo que podía mejorar la estructura de la empresa o cosas así, bueno, pues eso estaría relacionado todo con el inmovilizado inmaterial, ¿no? Esto sería el activo no corriente. Luego tenemos el activo corriente, el activo corriente, pues son todos los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante menos de un ejercicio económico, o sea, que se van a transformar y se van a vender, ¿no? Entonces, por un lado teníamos lo que se llaman, vamos a poner aquí un puntín a cada una, por un lado teníamos lo que se llaman existencias, existencias, pues ya, todo lo que fabricamos y se va a vender, ¿vale? Compramos mercancías que se transformen y luego véndense como bienes y servicios. Luego tenemos otra cosa que se llama realizable, que el realizable son los derechos de cobro sobre aquellas personas que nos compraron algo, ¿no? Yo puedo cobrar en el acto, pero puedo cobrar en letres, ¿no? Entonces puedo cobrar en letres a, pues, tres meses, seis meses, lo que sea. Dime, que no entiendes, ¿vale? Y luego teníamos el disponible, que el disponible y el dinero que la empresa tiene en la caja o en el banco, ¿no? Bueno, y luego disponible. Y luego, vaya. La suma total, y es lo que se llama el total... ¿Lo mismo que hay? ¿El dinero? El dinero, sí. El disponible y el dinero que tienes en la libreta del banco o en la caja de la empresa, ¿vale? Y aquí teníamos entonces lo que hay en la suma de todo esto hacia abajo, nos da lo que hay en el total del activo, ¿vale? ¿El dinero? Activo. Y tiene que ser siempre igual, el total del activo tiene que ser siempre igual al total del pasivo, ¿vale? O sea, lo que nos da aquí tiene que ser exactamente igual a lo que nos da aquí. Entonces, el total del activo es igual al total del pasivo, ¿vale? Y en el pasivo, ¿qué teníamos? Bueno, pues teníamos por un lado lo que era el neto, que eran los recursos propios de la empresa, ¿vale? Con lo que se financiaba la empresa a partir de los beneficios o del capital, de las aportaciones de los socios, ¿no? Luego teníamos lo que se llama el activo, perdón, el pasivo, pasivo no corriente, que estos son las deudas que tiene la empresa a más de un año, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, un préstamo a largo plazo. Y esto llámase también exigible, el pasivo no corriente, el que está debajo. Esto se llama también exigible, exigible a largo plazo, ¿vale? Estos son las deudes que la empresa tiene y que debe devolver más allá de un año, ¿vale? Y luego tenemos el pasivo corriente, corriente exigible a largo plazo, ¿vale? Y luego tenemos el pasivo corriente, que el pasivo corriente son las deudes de la empresa a corto plazo, o sea, el exigible, el exigible a corto plazo, ¿vale? Entonces, tiene la estructura del balance de la empresa, ¿vale? O sea, todos los balances, todas las empresas tienen unos balances como estos, ¿vale? A lo mejor puede que no tengan todos los cuentos, que no tengan, pueden tal mejor, pues no tener inversiones en cartera, pueden tener, puede que no tengan acciones, puede que no tengan un montón de cosas, pero todas las empresas van a tener un balance de este tipo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y que, por ejemplo, diga, vamos a pasar hoja para... Bueno, nada, dejámoslo aquí. Una empresa, una empresa presenta los siguientes datos. Existencias. Pasivo corriente. Pasivo corriente. 100. Inmovilizado financiero. 100. Realizable. ¿Qué? Realizable. 70. Exigible o pasivo, pasivo, no corriente. 120. Inmovilizado. Inmovilizado. Pasivo, no corriente. Inmovilizado. Inmaterial. 80. Disponible. 100. Inmovilizado. material. 200. Vale. Entonces, normalmente... A ver si tengo todos los cuentos. Una, dos, tres, seis, ocho. Tres, seis, ocho. Sí. Normalmente van darnos así el ejercicio siempre, ¿no? Entonces, aquí, si os dais cuenta, faltanos una cuenta que... Falta nos una cuenta que llehe el neto, que llehe la que tenemos que poner. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la estructura del balance. Vale. Esta sería la estructura, como siempre. Entonces, yo tengo que... Tengo que saber... ¿Eh? Tengo que saber siempre de memoria la estructura. Aquí tengo el activo. Tengo que ser copiado durante la tarde. Sí. Sí, lo vamos a sentirse copiado siempre. Y aquí tenemos el pasivo. ¿Vale? Entonces, dice que el activo tiene el activo no corriente y el activo no corriente por una parte tiene lo que llehe el inmovilizado material, el inmovilizado financiero y el inmovilizado inmaterial. ¿Vale? Y luego tenemos el activo corriente. ¿Claro? Sí, claro, claro. El activo corriente que tiene existencias tiene realizable y tiene disponible. ¿Vale? Inmovilizado financiero e inmovilizado inmaterial. Y es siempre lo mismo. ¿Vale? Y luego, en el activo corriente y existencia realizable disponible. Luego tenemos el neto. ¿Vale? Teníamos el pasivo no corriente. y tenemos el pasivo corriente. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura siempre del balance. Ya os digo que si alguno va a hacer un módulo relacionado con ADE o va a hacer con administración de empresas o va a hacer algo pues bachiller, economía o puede estudiar en la universidad cualquier carrera que esté relacionado pues esto amplías un poquitín. ¿Vale? Entonces, yo ahora tengo que ir mirando los cuentes que tengo aquí arriba. Entonces, existencias. Dime que son 50. Entonces, nada, voy a disminuir esto un poquitín de tamaño para para que se vea todo. Entonces, tengo existencias y existencias tengo ahí abajo. Entonces, voy, vamos a cambiar el dolor y pongo existencias. Había dicho me quedan 50, 50, ¿no? Muy bien. Entonces, nada, tacho para no me equivocar. Pasivo corriente. Dijo me quedan 100. Luego pasivo corriente. Aquí son 100. ¿Vale? Inmovilizado financiero. Son 100. Pongo 100. Realizable. 70. 70. Pasivo no corriente. 120. Inmovilizado inmaterial. 80. Dime. Pero el exigible de 110 es que va con corriente o no corriente. El no corriente. Porque yo era exigible a largo plazo. ¿Vale? Luego tenemos el disponible 100. Que estaría aquí abajo. Y el último que tendría que sería inmovilizado material que era en 200. Entonces, yo ahora tengo que hacer una cosa. Tengo que sumar este estrés y pongo el valor aquí arriba. ¿Vale? Tengo que sumar este estrés y pongo el valor aquí arriba. Entonces, ahora vamos a ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en rosa. Entonces, 200 más 100 son 300 más 80 son 380. ¿Vale? 380. Y pongo una raya así que tengo que sumarlo con otra cosa que está aquí abajo. Entonces, digo, 100 más 70 170 más 50 220, ¿no? Pongo otra raya. Entonces, yo sé que, voy a poner aquí abajo, total activo son 220 más 380 son 500, ¿no? No, salió cuadrado, no lo había hecho de breve. Y esto yo sé que va a ser igual al total Sí, 380 arriba y 220 abajo. Esto tiene que ser igual siempre al total del pasivo. Entonces, esto yo igual a 500. Entonces, como el neto no me lo da, que yo lo que suelen hacer siempre, si te divide en cuentes lo que nos va a faltar va a ser el capital, bueno, pues entonces, yo como sé que el neto el neto como yo igual a el activo menos las cuentas que tengo en el pasivo, las cuentas que conozco del pasivo, ¿vale? Pues digo que 500 600, vale, 600, vale, vale, pues gracias, 600. Son 600 menos la suma de los otros, exactamente, que son 100, estos son menos, más 120, entonces sería 600 menos 220, que sería 480, ¿no? entonces, el neto sería 580, y ahora, si sumo el neto más el pasivo no corriente y más el pasivo corriente, va a salirme 600, ¿vale? Este es un ejercicio de balances para un nivel de cuarto de la ESO, estos los compañeros vuestros del otro cuarto ya lo hicieron también, ¿vale? Entonces, nada, yo conozco la estructura, yo lo que vivimos estos días atrás, y nada, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues voy a parar la grabación.